Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, queridos estilócratas, amigos y visitantes del canal. Hoy hablaremos de un personaje televisivo, desde luego es un personaje de ficción, pero es interesante la personalidad que tuvo. Estamos hablando de la exitosa serie televisiva House MD, Medical Doctor. Ha gozado de la preferencia de la crítica y del público desde su lanzamiento, convirtiéndose en uno de los programas televisivos más vistos en los Estados Unidos y en todo el mundo. Y hoy hablaremos de la personalidad del controversial protagonista, el Dr. Gregory House. Quédate, te asombrará lo que hay detrás de este personaje. Características que lo hacen un genio Tiene una intuición extraordinaria. House posee una intuición fuera de lo común. Parte de su éxito, por no decir todo su éxito, se basa en interesarse por las anomalías que otros pasan por alto. Es capaz de analizar personas en segundos y hacer conjeturas que en muchos casos son acertadas. Es prepotente. Él está donde está por sus increíbles capacidades. Eso le hace creerse mejor que el resto. Él se lo cree, lo sabe y le hace ser un médico excepcional. No trata a las personas como superiores ni a su jefa, aún siendo la directora del hospital. Él cree que tiene toda la razón. Y lo más jodido es que la mayoría de las veces la tiene. Sabe resolver enigmas tanto de su rama laboral como de la vida misma. Nada se le escapa. Ama los acertijos porque tiene la capacidad inacta de resolverlos. Es todo un Sherlock moderno de la medicina. House es líder. House es temido y admirado al mismo tiempo. Predica con el ejemplo, compartiendo los retos que fija a su equipo. No se esconde detrás de su escritorio, sino todo lo contrario. Asume su responsabilidad y lidera siendo el primero en dar el paso. Siempre está al pie del cañón, trabajando codo con codo, por lo que el crecimiento de su equipo está garantizado. Es un jefe honesto, comprometido y dispuesto a luchar por lo que él cree. Impone los estándares más altos para resolver los retos más complejos del hospital y crea un sentido de pertenencia que lo convierte en un mito en su sector. El manejo de las emociones. Aunque House tiene una maravillosa seguridad en sí mismo, tiene dificultades para gestionar sus emociones y obviamente también las de su equipo. Además, debemos tener en cuenta que todo esto se amplifica porque House se rodea de perfiles distintos al suyo porque considera la discrepancia mucho más productiva que la subordinación. Esto se agrava con sus dificultades sociales y de relación interpersonal, en parte por su honestidad agresiva que le llevan a romper con lo socialmente aceptado y a dejar huella en aquellos que tratan con él. Se declara abiertamente antipático, cruel y desagradable. Su incapacidad de inspirar en otros energía, pasión o entusiasmo provoca que todos tengan un elevado desgaste personal y que su equipo a la larga no sea una organización emocionalmente inteligente. Es impertinente. Este tipo de comportamientos son muy divertidos de ver cuando no es a nosotros o algún familiar. Sin embargo, si ocurre a desconocidos nos hace gracia. Hay impertinencias que resultan nocivas y tóxicas. House tiene un tipo de impertinencia más noble. Y no es tanto de montar escándalos, sino de hacer que la gente reaccione. Disfruta de la soledad. Con un libro, un piano, una guitarra, un whisky, la computadora o 500 pastillas de bicodín o un mix de todo eso. Pero disfrutando a gusto la soledad. Disfrutar de estar con uno mismo y nadie más. A veces Gregory exagera un poco y sabemos cómo termina de deprimido. Pero dosificado es una característica preciosa. Y la realidad es, House es un exitoso personaje de ficción. Muy atractivo en parte porque él no sobreviviría en un entorno corporativo verdadero o real. La aversión al riesgo y las estrictas normas sociales provocarían un rechazo natural en cualquier organización. Y, lamentablemente, no podría desplegar su genialidad. Hoy más que nunca, el líder no se distingue por su poder o conocimiento técnico. Sino por su capacidad de crear sentimientos positivos y emociones que se transforman en entusiasmo, pasión y satisfacción. El Dr. House es un gran ejemplo de lo que no debemos hacer. Porque también se puede ser altamente eficaz y asertivo, ilusionando, delegando, siendo respetuoso, siendo honesto y, sobre todo, siendo educado. En el fondo, todos sabemos que si los guionistas de House lo hicieran más humano, perderían la audiencia. Gracias por no cambiarlo, porque nos encanta su espíritu rebelde, su licencia para saltarse las normas y su integridad. Un ejemplo de que el liderazgo también se desarrolla en la práctica, fuera de las aulas o fuera de los libros. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta a ti del Dr. House? Recuerda activar las notificaciones y suscríbete. Y nos vemos en un nuevo video. Y hasta la próxima, amigos de Cielo Cartaz. Muchas gracias.